1 1 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 23 No se puede cerrar la chapa, ¿eh? Kike, ahí la lleva. No se puede cerrar la chapa. A poco, a poco, ahí a través. Lleva con la chapa. ¿Vivimos a los otros, señores? Yo sé que este giro es muy malo, ¿eh? Hay que quitárselo del medio. No parármelo nunca. No parármelo nunca. Venga, ¿eh? Te va mocarando aquí la delantera, ¿eh? Le echasen al izquierdo, señores. Venga, ¿eh? Oídos, señores, que lleva a calle mala para todo el mundo. Ahí lo lleva, ¿eh? Alargar más esa falta. Ah, que llega. Alargar más esa falta. Ahora bajamos, ¿eh? En la izquierda delantero. Vaya aquí al cero derecho a algún bancho, ¿eh? Ahí lo llevo. Fijaros. Vimos, señores, no van a ser. No tengáis esos cambios, señores. No tengáis esos cambios. Siempre, constante, siempre igual. Eso es porque el muro se está dejando de para que va. Todo el mundo tiene que achuchar. Desde la primera hasta la trasera. Y todo el mundo, achuchar, no pasa eso. Eso es. Muy con la derecha atrás, José. La derecha delante que está delante. No quedarse con él nunca. Hay que arrear todo el mundo desde atrás. Achuchando. Bueno, no hay que irnos. Andando la calle. No hay que irnos. No hay que irnos. ¿Vamos a irnos? Bueno, gracias a vosotros. Señorísimo. ¿No? aderos. Vamos a irnos. Venga, señores, venga, arrimando todo el culo, desde la primera hasta la trasera. Vamos a ver cómo arriamos. Bajamos y retenemos al final. Echamos los otros parques abiertos. A la trasera. Ahí retenemos. En caso de pesado, el mando de la estera derecha. Bueno, va poco a poco, pero siempre dejen, que me tiene mando de la derecha a la dos. Va poco a poco. Va poco a poco. Siempre de frente, siempre de frente. ¿Cuándo, eh? Y la hora que va a tirar mucho pa'l derecho. Fuerte y amarrado, que hay el costor izquierdo. Siempre de frente a cosas. Fuerte y amarrado el costor izquierdo, que va a tirar mucho pa'l derecho. La sembrana que era el rodilla, esto es lo que es pago, eh. Izquierda atrás. Vamos a salir de aquí. Y ahora hay que alargar más de esos campos. Hay que alargar más de esos campos. Tenemos que hacer todo el mundo fuerza. Todo el mundo le hace fuerza aquí. No se deja llevar y es que van ganando de nuevo. Pero hay que hacer fuerza. Gracias. 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 Gracias.